Estamos con César Larrude, Agustín Astudillo y Belén Ollamburo. Que bueno, César, nos vas a contar un poquito sobre las actividades que se están realizando. Sé que la semana anterior fue el primer conversatorio, bueno, de eso más también me va a contar Agustín. César, contame qué actividades se realizan también desde la Casa de la Cultura, cómo están atravesando también esta situación que sabemos que no es fácil para nadie. Bueno, qué tal, buenos días, muchas gracias por acercarse a la municipalidad. Estamos trabajando, pensando en la vuelta, para eso falta la habilitación de los espacios culturales y de la actividad cultural va a ser cuando estemos en fase 5, o sea que invitamos a todos los vecinos y vecinas a que nos sigamos cuidando para que ese momento llegue más rápido y poder volver a disfrutar de nuestros artistas. En el momento de la vuelta, en principio va a ser la actividad cultural sin público, o sea para transmisión por streaming. Ahí es el momento donde las bandas se van a poder juntar a ensayar, los grupos de teatro también y hacer sus funciones a través de esa vía. Pero bueno, nos seguimos cuidando, cuidamos a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestra familia para que ese momento llegue más rápido. Estamos, lo próximo que tenemos es el segundo encuentro con jóvenes, el segundo conversatorio. Tuvimos la primera experiencia la semana pasada con muy buena convocatoria, con muy buen ritmo de trabajo. logramos con todos los jóvenes que participaron de ese primer encuentro. Y cuando decimos jóvenes, estamos invitando a los que tienen entre 13 y 22 años, pero no queda cerrada la invitación para los que no estén en ese rango etario y quieran sumarse a participar. La participación es importante, es un espacio que está en construcción, así que todas las ideas van a ser siempre muy bienvenidas, todos los aportes, todos los comentarios, la presencia también. Si no tienen, si tienen la curiosidad, si les interesa saber de qué se trata, pero no quieren ni aparecer en cámara ni hablar, no hay ningún problema. Simplemente entran, apagan la cámara, apagan el micrófono y están presentes de esa forma. Bueno, ¿fueron ustedes tres los que estuvieron a cargo de este conversatorio? Sí, estuvimos nosotros tres desde el primer momento, y se sumó también Inés Bailo, que nos está acompañando. Esto es algo que veníamos trabajando ya por lo menos hace un mes y medio atrás, o dos, y que empezó a concluirse, o en realidad empezó a empezar la semana pasada. Se vieron temas interesantes, que tienen que ver con cuestiones de violencia entre pares, cuestiones también que tienen que ver con la ESI, con la ecuación sexual integral, cierta inquietud de los jóvenes en torno a ciertos aspectos emocionales que los adolescentes están atravesando en esta situación de aislamiento, que les preocupa y que por ahí no están pudiendo canalizar por lugares que lo podían hacer antes habitualmente. Así que, bueno, en esa lógica de querer trabajar con ellos, soluciones, es que estamos apostando a este segundo encuentro, que se va a hacer este día viernes 31 de agosto, en el mismo horario, a las 17 horas, vamos a modificar la plataforma, vamos a intentar hacerla por Google Meet, una plataforma que ya por ahí más otros todos conocemos. Y bueno, las vías de participación o de inscripción van a ser siendo la misma, la mejor forma es entrar a la plataforma de Facebook de la municipalidad, buscar la publicación del Comportativo con Jóvenes, y seguir el link de inscripción. Aquellos que ya participaron y ya se inscribieron, no tienen que volver a hacerlo, nos vamos a estar poniendo en contacto seguramente entre hoy a la tarde y mañana jueves, para compartirles las nuevas formas de inscripción a la reunión virtual. Y bueno, de esa manera se va a ir dando continuidad semana a semana. Quisiera que me expliquen, digo, una vez que los chicos plantean todas sus inquietudes, sus dudas, sus preocupaciones, ¿qué se hace con eso? Digo, desde este lado, si bien es un espacio de escucha, pero ¿de luego se piensa en realizar algo al respecto? Sí, eso es el objetivo del encuentro, pero la clave es no proponer nosotros como adultos soluciones, si usar los adultos las herramientas que tenemos por el cargo que ocupamos, pero que de ellos vengan, ¿qué es lo que quieren hacer con el problema que tienen? Porque si no, otra vez generamos la lógica del adulto solucionándole el tema a los pibes, y eso no es, este es un espacio de participación que intentamos que sea más horizontal, si se quiere. Pero sí, la idea fundamental es lo que le proponemos y es lo que los chicos nos piden, que estas situaciones que se están hablando tengan algún resultado en la comunidad, de alguna manera, para intentar la resolución o por lo menos problematizar, ¿no?, de alguna manera. Esto es interesante, digo, porque es un tema donde metafóricamente puede haber un mar de problemas y puede haber, tal vez, también muchas soluciones. Ahora, ¿qué cosas más les llamaron la atención a ustedes, digo, de escuchar a los chicos? ¿Qué problemas o qué cosas, si se puede decir, vieron que eran las que se repetían más, tal vez, que les preocupaban a ellos? En problemáticas trabajamos mucho, un poco que lo dijo Agus, violencia entre pares es algo que les preocupa, el tema de la conectividad, de cómo están atravesando las situaciones de aislamiento, y creo que eso es fundamental. A mí lo que me conmovió un poco mucho es las ganas de participar que tienen y cómo lo ven coartado al no poder ir a la escuela y no poder estar en los centros estudiantes y los más grandes que están en las universidades, también lo mismo, digamos. Y la idea del conversatorio para ellos es un elemento para continuar su organización, digamos, lo que ellos quieren hacer, que lo tenían planificado de alguna manera, no lo pueden hacer y están utilizando este espacio que nosotros proponemos para poder realizarlo. Principalmente eso, las ganas de participar a la comunidad, de proponer cosas que los trascienda a ellos más allá del lugar que ocupan como presidentes del centro de estudiantes, como alumnos de una universidad, eso es lo que más nos llamó la atención a nosotros cuando lo hablábamos en privado, si se quiere. Bueno, ¿qué cosas, por ejemplo, les propondrían ustedes, tal vez, digo, si se da la conversación, algún tipo de asistencia, tal vez, más emocional, más psicológica? ¿Pensaron en esa posibilidad? Desde parte del municipio se está trabajando, hay cosas que por ahí llevan tiempo también, porque nosotros como servicio, como polo de la niñez, como oficina de política, por ahí absorber esa demanda únicamente sería casi imposible, entonces tenemos que llamar a articular a otras áreas, tanto de salud, como otras áreas de servicio municipal. Tuvimos una primera reunión no hace más de seis días y, bueno, ya empezamos a escribir un poco la posibilidad de generar algún tipo de herramienta que permita un acercamiento más directo de los jóvenes con algún área de salud, de salud mental, que los pueda orientar. Pero, bueno, claramente es un trabajo que hay que convocar y terminar de repensar, digamos. Sí, lo que podemos destacar es que ya lo hablamos con algunas otras áreas municipales y que hay un interés real de la gestión de poder responder a esto que nos plantean los chicos de alguna manera. Si eso es real, ese fue nuestro primer paso, digamos, empezar a convocar voluntades, pero hay una decisión de nuestra gestión de poder absorber esa demanda de alguna manera y generar una solución que sea ágil. ¿Creen, digo, de alguna forma, piensan a futuro que si, por ejemplo, en el hipotético caso de que dentro de un tiempo se levante la cuarentena, se termine la pandemia, tengan que continuar con este tipo de conversatorios de asistencia a los adolescentes, a los jóvenes? Creo que sí. Claro, eso es lo que iba a decir. Nosotros no proponemos una asistencia, proponemos una participación y que sea conjunta. Quizá el objetivo nuestro desde el principio del año con César y con Belén fue trabajar de manera presencial con los chicos, armar grupos de trabajo por temática, dividir por ahí por proyectos y por más por un proyecto tendrá tres o cuatro chicos, otro proyecto tendrá diez, también de acuerdo a los intereses. Claramente, el objetivo es de acá al año que viene cuando esto se levante y podamos pasar a tener reuniones más generales, es poder tener participación presencial y proyectos que aporten solución. Claramente, la lógica sería que los propios jóvenes puedan construir junto con nosotros una solución y acompañar a otros jóvenes que por ahí estén en dificultades o en diferente posición no tan participativa o activa como tengan ellos. Las soluciones son en conjunto y apostamos a que esto pueda ser el puntapié para darle continuidad a cada fin de año y sobre todo pensar el 2021. Una cosa que por ahí nosotros hablamos de solución pero la violencia no tiene una solución que mañana le van a encontrar una respuesta. Es problematizar y buscar herramientas que vengan de los propios chicos, de los propios pibes y ver de qué manera. Pero usamos la palabra solución pero no es como se rompe el caño o llamo el plomero y lo arreglo. No existe esa inmediateza en la solución en las temáticas que nos propusieron los chicos y las que trabajamos nosotros en cada una de nuestras áreas. Me parece que vale la aclaración en ese sentido. Bueno, lo importante de esto es que ya el espacio se generó, que es importante que esto exista y que, como ustedes decían, estos chicos tengan esta posibilidad de expresar lo que les pasa y de decir realmente qué es lo que están sintiendo sobre todo en este momento. César, una cosa que me quedó de lo que contabas hoy con respecto a los artistas de nuestra ciudad. Digo, todo un desafío porque hacer otro tipo de actividades justamente para los artistas pero mediante, como decías vos, diferentes aplicaciones. Digo, no debe ser tan fácil también pensarlo, ¿verdad? Bueno, estamos trabajando para tener espacios disponibles para los artistas regulados por la Dirección de Cultura y para cumplir y que estén seguros y estemos seguros de que las cosas se están haciendo bien con todas las normas de sanidad que exigen los protocolos. Entonces, la idea es poder contar con tres espacios al menos para los grupos independientes de nuestra ciudad para que puedan trabajar y desarrollar su actividad tanto sea ensayos o funciones y tener las herramientas también tecnológicas para que eso pueda suceder. Bueno, perfecto. Quiero que vuelvan a recalcar ¿cuándo van a hacer este conversatorio? ¿A través de qué medio? ¿Cómo pueden hacer los chicos y las chicas para incluirse en este conversatorio tan interesante? Bueno, es el segundo encuentro va a ser este viernes 31 de julio a las 17 horas por la plataforma Google Meets la forma de poder participar es a través de una inscripción previa para facilitar la conectividad se pueden entrar al Facebook de la municipalidad buscar la publicación de conversaciones con jóvenes ahí seguir un link que los dirija a un pequeño formulario y una vez que lo completan esperen nuestro contacto que les va a llegar vía correo electrónico y vía teléfono el link para la reunión es la forma más fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!